En realidad, ninguno de los candidatos ha interpuesto una queja directa. Las quejas son algunos militantes que los puede asociar uno con un candidato o con el otro, porque el hecho impugnado, en algunos casos, va contra una planilla. Que no podemos divulgar una denuncia si no hay la certeza de que hay fundamentos para la interposición, porque si no nos convertiríamos en una instancia como de lavadero, de chisme, de dimes y diretes.